Música Que onda que onda como estamos Aquí su compa Skinhead Y pues les traigo un nuevo client Es un poco como Parecido a los demás Lo único que este Te da alrededor de 450 mil Pesos Bueno, de este, del dinero del GTA Online Lo único que tienen que hacer es Como los otros pasos Que ya han visto, es agarrar algún carro de Pegasus Puede ser el camión de Vinewood Lo agarran Y eso lo llevan a su garage Sale nada más con esta casa Con la casa de 400 mil No sale con ninguna otra casa Porque ya lo probé en la de La de, ¿cómo se llama? La casa que tiene un parquecillo Ahí Con esa ya la probé y no, no, no sale Entonces ahorita lo probé con esta casa Y con esta sí sale Y ahora sí confirmado ¿Cómo se llama? Agarran el carro Y lo parquean Pero así lo topan Lo topan en el garage Enfrente a su garage Se salen Y ya van a entrar a su garage Ya se va a hacer como una especie de bug Ahí donde Como que no se abre la puerta Y ya van a aparecer adentro En este caso yo dije Lo voy a hacer con el Entity Con el Ladder Pero no sabía Entonces pues dije Ah, pues vamos a hacerlo con el turismo Y pues Este carro está arreglado al 100 Al 100 al 100 Está arreglado este carro Entonces Ya lo único que hacen Es acelerar Y ya los va a sacar Los va a teletransportar A alguna partecilla de su De afuera de su casa Ya que salga Está esperando Bueno Ya que salimos Vamos a abrir el celular Y le vamos a marcar Amor's Mutual Para que cobre el seguro Pero fíjense Que sea después de ese circulito Que está cargando Aparece un circulito Allá abajo de cargando Agarran Le marcan a Amor's Mutual Y cobran Y piden el seguro Perdón Del turismo Ya que lo Ya que lo pidan Parquean el carro Ahí Al otro lado De la cuadra Al otro lado De la acera Y ya entran A su casa Van a salir En una bici En este caso Pues yo ya las tengo Compradas Si no la tienen Cómpralas Antes de iniciar Porque tardan en llegar Ya que salgan Con la bici Ahí se va a ver La cinemática Donde salen con la bici En algunos casos Se queda el El carro de Pegasus O el carro de Vinewood Se queda ahí Pero en otros no Entonces ya salen Con la bici Y ya se suben a su carro Normal Como si nada Les voy a poner La descripción De otro O bueno Se los digo mejor Hay dos formas De poder conseguir Este dinero O sea De conseguir el dinero Real del carro Una es haciendo esta Y la otra es Vender tu carro Sin sacar la bici Y le pides a tu amigo Que te pase el carro El mismo El mismo turismo Y ya lo vuelves a hacer Y lo vendes Y te andan dando El mismo dinero Que vale el carro Ahí voy a subir En otro video Como se hace el clinch Para pasar los carros Y así Ya que agarren Pues ya lo venden Y ahorita por este Está modificado al 100% Y me dan 446 mil Y algo Así Ya que salgan Otra vez Ya le piden a Pegasus El carro O pueden ir a ver Si está algún carrillo Ahí en Vinewood Y ya lo llegan Lo parquean otra vez Y hacen lo mismo Que a continuación Hicimos Y así El fuego Bueno y esto fue todo De mi parte Ya saben Denle like Compartir Suscribanse Y pues un agradecimiento Y un saludo A mi compa Pato399 Kevin León Alexis Romano Y Camilo Circus Que estuvieron aquí Ayudándome Ahí Echando el desmadre Conmigo un ratillo Saludos a todos Y un pinche fuerte abrazo Y saludos A la cruca Esa rapada Viejos Ahí andamos Saludos Cualquier cosa Lo que necesiten O así Un consejo Comentario Ya saben Hay un inbox Escríbanlo abajo Y Ahí estamos a la orden Saludos a todos Bye